Hola, soy Miquel, tengo 26 años, tirando para 25, y nada, soy de Bilbao, España. Pues yo soy Nieves, edad tengo la suficiente, tirando para menos también, y también de Bilbao, pero nacidos los dos en Donastía. Después de varios problemas personales, decidí dar el salto, cambiar de aires, y elegí a Australia como destino, porque siempre me ha parecido un paraíso, sol, olas, naturaleza, y creo que no podía pedir nada más. Es muy aventurero, es muy aventurero. A ratos. Lo primero que se me vino a la cabeza es Nieves, cállate, déjalo hablar. Y efectivamente empezó a contarme que le había dado una vuelta, que estaba reflexionando, la vida para arriba, la vida para abajo, además me vendió la moto, dijo, porque me va a venir muy bien, y yo le dejaba hablar. El caso es que yo al final, cuando terminó, le dije, ya estás tardando en coger el viaje. ¿A que sí? Me empujaba a ir a cogerlo. ¿Has pillado ya el vuelo? Pero lo has pillado ya. Y luego, a esperar que se hiciese realidad, porque me parecía que era una oportunidad para él, y un cambio también para los dos, pero era bueno seguro para ti, ¿verdad? Yo creo que sí, ya veremos los resultados. Eso digo yo. Sí, actualmente estoy estudiando, estoy trabajando, no me ha faltado trabajo en ningún momento, y estudiando estoy estudiando un BED de deportes en Kulangata, y luego me permite poder trabajar todas las horas que quiero, que la verdad que es un gusto. A mí no me ha pedido un duro, así es que yo contenta. Sin duda, el tener que funcionar de forma autónoma, también el tener que buscarse las castañas, o sea, esto se me acaba, o... Eso, el vivir de forma independiente es lo que tiene, que uno tiene que responsabilizarse de sus cosas, ¿no? Entonces eso es fundamental, eso es muy positivo. ¿No te le da otro espabilado? Espabilar, espabilando. Que los tenemos muy entre mantitas, entonces esto les viene muy bien. Y lo importante, ¿ha adelgazado o no ha adelgazado? También, sí. Otra razón para venirme yo. ¡Oh! ¡Cuántas voy a sumar! Las australianas. Como a mí, los australianos. No, sinceramente, la naturaleza. Vaseos en braseo los animales, la fauna, el monte, el mar, y lo vivo todos los días. Ir en barco, ver ballenas, delfines, tiburones, ir por la jungla, tanguros, koalas, cocodrilos. No, mira, la naturaleza aquí es apabullante. Es que nos hemos metido en junglas, ¿verdad? Y desaparecía el mundo. Es increíble. Ah, ¿verdad? Sí. No teníamos ni motivos para discutir ni nada, ¿verdad? Primero, que está muy bien, está muy bien, se lo pasa muy bien. Tenemos que confiar más en ellos. Si ya vienen bien educados, si en casa se aprende todo, lo que tienen es que poner en práctica las cosas. Entonces, aquí es una gran oportunidad para hacerlo. Y por otra parte, desde luego, las posibilidades de que realmente se incremente muchísimo su dominio del idioma y que aprendan también a relacionarse, a convivir con otras personas. Es que es una posibilidad increíble, maravillosa. Así es que hemos acertado dejándoles hacer, si han tenido ellos la iniciativa. Y si les hemos empujado un poquito, también hemos acertado. Sin duda, es una experiencia única en la vida. Creo que el momento de vivirlo es ahora. Y la recomiendo desde el día uno. Cuanto más tiempo pasa, más a gusto estoy, también es verdad. Y vas pasando por distintas etapas, ¿no? Al principio llegas, eres nuevo, no conoces a nadie. Pero bueno, Bingo se encarga de que conozcas a mucha gente en poco tiempo, con los eventos. Y enseguida haces nuevos amigos y gente de todos los lados. Es una pasada. Los de bingos y todo esto, ¿no? Pues también, a mí en su momento también me daba cierta tranquilidad. De que, bueno, está organizado el asunto, le van a echar una mano. Sí. Con tanta distancia parece que no vas a poder echar una mano. Y el que tengas... Ese apoyo. Al final ese apoyo. Desde el principio. La verdad es que al principio es cuando más ayuda necesitas. Siempre han estado ahí. Y siempre te ha habido cualquier problema, cualquier duda. Yo creo que son los primeros. Ah, sin duda, sí. Yo también tengo bastante espíritu aventurero. Y sí, me hubiese gustado mucho, se lo digo muchas veces. Y lo comparto, esta idea la comparto con mi entorno, ¿no? Con mis amigas, con mi familia. Pero, bueno, pues tenéis con otra generación. No había este movimiento que hay en la actualidad de los jóvenes, de apertura, de visión global, ¿no? Del mundo, de la ciudadanía, de cómo... De qué hacemos aquí, qué pintamos aquí. Entonces, estáis explorando. Sois los nuevos exploradores. Me dais a mí muchísima envidia. Y también con el desarrollo tecnológico tan increíble que tenemos. Las facilidades para el movimiento y para la comunicación son tan grandes. Que la pregunta sería, ¿a quién no le gustaría vivir esta experiencia? Creo que la palabra es unión. Unión para ir juntos hacia un futuro mejor. Para atravernos y adentrarnos en hacer nuevos retos. Unión a la hora de resolver problemas. Unión para divertirnos. Unión para viajar. Unión para convivir. Pues claro que está bien acompañado. Siempre la he estado, ¿eh? Y me voy tranquila porque confío. Confío en él. La verdad que siempre he confiado en él. Aunque, bueno, yo creo que como todas las amachos, como todas las madres, pues estamos ahí, jo, tenemos la reta ahí la... Bueno, estoy generalizando, pero... De dar consejos, de estar detrás y tal. Pero yo creo que va sentando un poquito la cabeza en el sentido de darle vueltas, de actuar con unos valores que creo que son los correctos, que hemos trabajado en casa. Entonces, bueno, yo creo que va tomando decisiones, pues como todos. A veces buenas, a veces malas, pero... Pero siempre sonriendo y levantándote, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo me voy muy tranquila. ¡Oh! Bueno, que... Que chiquito de ríen mucho. Ayer hicimos los viejos y que rompimos un asilo. Ayer hicimos los viejos y que rompimos un asilo.